Muy buenas tardes, queridos espectadores. Bienvenidos a MD News, noticiero especializado en el sector del autotransporte en México. En esta emisión hablaremos sobre la quinta generación del Active Brake Assist, sobre Train the Trainers de Cummins y Canacar, las 5 ventajas competitivas de la post-venta de Cummins. Además, Scania presenta en Buzzworld su nueva gama Citywide, compuesta de urbanos de piso bajo y entrada baja. Y no te pierdas nuestro tip de la semana. Y para comenzar esta emisión, daremos inicio con nuestra sección ayer, hoy, mañana, en la voz de mi compañero Amaury. ¡Pasa pera! La historia de Flecha Amarilla inicia como una anécdota. Se dice que en 1557, Fray Sebastián de Aparicio llegó a la ciudad de Querétaro, donde acondicionó un paradero y posada para descanso. En su tránsito caritativo y evangélico de y hacia la ciudad de Zacatecas, en comunicación con la Ciudad de México. Esto fue aprovechado también por otras personas para transportar la plata que se producía en esa región. Para 1932, se marca el nacimiento del símbolo Flecha Amarilla, cuando la ciudad de León, Guanajuato, fue testigo de la salida de un autobús de pasajeros con destino a Irapuato. Para finales de los años 30, se formó la Línea León-Querétaro, sucesora de la Línea León-Irapuato, y el 18 de abril de 1942, la mayoría de los transportistas del estado de Guanajuato se unieron a la Línea León-Querétaro, para formar lo que en ese entonces fue autobuses Flecha Amarilla-Línea León-Querétaro. El 18 de junio de 1948, después de intensas negociaciones, se llegó al acuerdo de fusionarse con la Línea México-Querétaro-San Luis-Potosilla-Nexas-Flecha Roja, constituyendo autobuses Flecha Amarilla S.A.D.C.V. el 3 de septiembre de 1948, y habiendo cambiado su domicilio social a la ciudad de Querétaro. En 1954, se constituyó Autobuses Centrales de México, Flecha Amarilla S.A.D.C.V., registrándola el 19 de febrero de 1958. El Sindicato United Auto Workers de Estados Unidos, anunció la extensión de la huelga a 38 centros de distribución de refacciones de General Motors y Stellantis ubicados en 20 estados de la Unión Americana, que se suman al paro ya existente de actividades en las plantas de ensamble de vehículos de Ford en Wayne, Michigan, Stellantis en Toledo, Ohio y General Motors en Wentzville, Missouri. Desde la perspectiva de la INAH, esta nueva determinación del sindicato tendrá en el corto plazo un efecto marginal en México, debido a que las exportaciones de autopartes de Estados Unidos están enfocadas principalmente en la industria automotriz terminal y no en el mercado de posventa. Por tal motivo, la producción de autopartes a nivel nacional podría presentar una disminución adicional de aproximadamente 76 millones de dólares, lo que sigue representando un porcentaje mínimo de las exportaciones mexicanas de autopartes a Estados Unidos. Es importante destacar que el sindicato automotriz canadiense Unifor, que representa aproximadamente a 18 mil trabajadores canadienses de la industria automotriz, finalizó exitosamente las negociaciones contractuales con las tres armadoras actualmente involucradas en las negociaciones con el sindicato United Auto Workers, lo que contribuirá a fortalecer la estabilidad laboral y productividad de la industria automotriz en Norteamérica. La INAH continuará dando puntual seguimiento a este tema y proporcionará nueva información con base en los eventos que se vayan presentando. En su quinta generación, el Active Brake Assist alcanza otro máximo de prestaciones. Por primera vez, el AVA 5 funciona con un sistema combinado de radar y cámara. El sistema de asistencia disponible opcionalmente puede, además de las funciones conocidas hasta ahora, ejecutar automáticamente una maniobra de frenado total para evitar a una persona en movimiento. AVA 5 puede identificar peatones en movimiento, así como personas que se detienen repentinamente y se quedan quietas. En la práctica, el proceso es el siguiente. Si existe riesgo de colisión con un peatón, Active Brake Assist 5 avisa al conductor de forma visual y acústica y al mismo tiempo inicia una aplicación parcial de los frenos. Si el conductor no reacciona, se produce automáticamente una maniobra de frenado de emergencia que detiene el vehículo. En el nuevo autobús interurbano Mercedes-Benz Intouro, el Active Brake Assist 5 está disponible como equipamiento opcional desde principios de 2020. En el futuro, este asistente de frenado de emergencia también se instalará en los autocars. El origen del autobús data del siglo XVII y que fue París la primera gran urbe europea en utilizarlo hacia el año 1662. Cummins, líder mundial en soluciones energéticas y de potencia motriz, y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga unen fuerzas para enfrentar la falta de operadores dentro de la industria del transporte a través de la renovación de su convenio de colaboración técnica. El equipo técnico del Poder Rojo implementará el programa Trended Trainers, desarrollado directamente por la compañía para capacitar a los socios de Canacar en nuevas tecnologías y requerimientos del transporte de carga. Las sesiones de entrenamiento se llevarán a cabo tanto en centros de capacitación, ubicados dentro de las instalaciones de Cummins en San Luis Potosí, así como en instalaciones de socios estratégicos. Si dotamos a los operadores de las herramientas más vanguardistas para desarrollar su trabajo, entonces estaremos también brindándoles mejores oportunidades que darán como consecuencia un mundo más próspero para todos. Por ello, estamos convencidos de la importancia de este convenio y seguiremos creando sinergia con Canacar para juntos llegar más lejos, dijo Jorge Machuca, director comercial de motores para Hispanoamérica y New and Recon Parts Latam de Cummins. Durante las sesiones se abordarán temas relacionados al cuidado de los motores, técnicas de manejo e implementaciones tecnológicas para diversas aplicaciones en el mercado. Con lo anterior, los participantes podrán tener una perspectiva especializada para impulsar a la industria. Babbling Premium Blue One Solution Gen 2 es el único aceite endosado y recomendado por Cummins. Resultado de 25 años de colaboración para brindar una protección superior a todos los motores. Después de las extensivas pruebas de motor, Babbling Premium Blue One Solution Gen 2 ofrece una resistencia excepcional a la oxidación, excelente protección contra el desgaste y una mejor protección contra depósitos. Utilice Babbling Premium Blue One Solution Gen 2 para sus motores a diésel, gas natural o gasolina y optimice su negocio evitando fallas críticas en sus equipos y reduzca sus costos de inventario. Gracias a Premium Blue One Solution Gen 2, las flotas ya no requieren tres productos diferentes. Estas son las cinco ventajas competitivas de... Postventa Cummins Las piezas originales de Cummins cuentan con el respaldo de más de 100 años de experiencia en ingeniería y una constante inversión en investigación, diseño y pruebas. Están hechas para asegurar la máxima compatibilidad en cada motor fabricado por la marca con una calidad inigualable que garantizará que puedas seguir operando sin problemas. Número 2 Repuestos Genuinos Existe una diferencia genuina en el rendimiento, la confiabilidad, la durabilidad y el valor de las piezas del motor. Por eso siempre vale la pena recurrir a los mejores. Las piezas originales de Cummins que compras a un distribuidor autorizado de Cummins han sido fabricadas con normas precisas y cumplen o superan las especificaciones originales. Las piezas originales Cummins vienen con la garantía integral de piezas, lo que le asegura protección económica y le da la tranquilidad de que siempre están disponibles. Número 3 Cummins Recon Los nuevos motores Cummins se construyen con la refabricación en mente, lo que les permite tener una vida prolongada y eficiente con el consumo de combustible. Se puede refabricar hasta un 85% de un motor y los motores Cummins están hechos para refabricarse varias veces. Las piezas y motores Cummins Recon son sometidos a desmontaje, inspección, limpieza, calibración y pruebas para garantizar que cumplan con las mismas especificaciones que las piezas o motores Cummins nuevos. Número 4 Línea completa del inyector Reman Una línea completa de inyectores de rango medio, resistentes y de alta potencia, refabricados en fábrica no solo son reparados o reconstruidos. No solo se ve bien, sino que cumple con las especificaciones de los fabricantes de equipos originales. Probadas en la fábrica para una confiabilidad, durabilidad y rendimiento óptimos, Cummins es garantía global. Número 5 Red de distribuidores La red de distribuidores Cummins en cada una de sus sucursales cuentan con un amplio stock de componentes y repuestos genuinos Cummins para el mantenimiento en todos los rangos y aplicaciones de motor. Además de tener equipos, herramientas especiales y de diagnóstico requeridas para la atención óptima de su motor Cummins. Acérquese a los profesionales. Los repuestos 100% genuinos de Cummins ofrecen el mejor performance y la mayor vida útil entre reparaciones. Ser 100% Cummins mejora las características y el performance de sus motores. Además, cumplen con los estándares exactos de equipo original y con las especificaciones de cada uno de los motores. 100% originales, 100% Cummins se traduce en productividad, eficiencia, tiempo de actividad y rentabilidad. Las piezas originales de Cummins cuentan con el respaldo de más de 100 años de experiencia en ingeniería y una considerable inversión en investigación, diseño y pruebas. Están hechos para asegurar la máxima compatibilidad en nuestros motores con una calidad inigualable que garantizará que pueda seguir operando sin problemas. Utilice el original, utilice Cummins. ¿Sabías qué? En México no hay reemplacamiento de placas federales para el autotransporte de carga desde hace 19 años. Entender las necesidades de los clientes de Cummins es el objetivo de brindarles el conocimiento de cada experto de la marca y recomendarles un cúmulo de soluciones. Así que Cummins México, comparte el secreto de sus expertos. Toma nota. Aprende de los expertos. Ponte en contacto con Cummins México, líder en soluciones de energía y potencia motriz a través de sus diversas plataformas y aprende de los expertos a través de la serie de tutoriales denominada Aprende de los Expertos, donde brindará al hombre camión consejos para obtener el máximo provecho de sus equipos. Checa qué parte del motor te interesa. A través de una serie de tres episodios que se estrenarán en redes sociales de la compañía, los colaboradores especializados de Cummins hablarán mensualmente sobre regulaciones ambientales, sistemas de postratamiento y particularidades de uno de los equipos insignia del poder rojo, el motor X15. Busca el canal de comunicación más cercano. Aprende de los expertos es una serie de videos que buscan disipar sus dudas y ayudarlos a potencializar sus equipos. Ser un canal de comunicación más cercano para clientes Cummins y el público en general. Checa cada temporada de Aprende de los Expertos. Los temas elegidos en esta primera temporada fueron seleccionados con base en los intereses de los usuarios de las soluciones de Cummins. El enfoque de la marca siempre será estar centrados en sus clientes, por lo que escuchar sus inquietudes fue una motivación importante para la realización de esta iniciativa. No te pierdas estos primeros episodios a través de redes sociales. ¿Ya conoces Xcelerator? Xcelerator es la nueva plataforma digital de venta de refacciones. Encuentra la pieza que dará poder a tus camiones y tractocamiones para que sean excelentes e implacables en los caminos de México. ¿Qué esperas para entrar a Xcelerator.com.mx? ¡Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de MD News, una nueva manera de ver a la industria del autotransporte! Para hacernos saber sus opiniones, comentarios y temas de interés pueden escribir al correo de general arroba motoradiesel.com.mx. No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Denle clic a la campanita para recibir notificaciones. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!